hoy en el canal nos toca un caso de desaparición pero es un caso que tiene demasiadas vueltas en el vídeo de hoy nos vamos a preguntar qué pasó con Bobby Dunbar Robert Clarence Dunbar apodado Bobby nació en el mes de agosto del año 1908 y fue el primer hijo de Percy y Lessie Dunbar la familia Dunbar era una típica familia estadounidense de esa época y vivían en el estado de Luisiana el 23 de agosto del año 1912 decidieron hacer un viaje de pesca al lago Sueis un lago ubicado no muy lejos de donde vivían era un día caluroso de verano por este motivo la pareja se metió al agua y dejaron a Bobby de cuatro años en la orilla a la vista de ambos lo observaban y controlaban constantemente hasta que de un momento a otro el niño ya no estaba había desaparecido de golpe Lessie y Percy se pusieron a buscarlo inmediatamente no podía haberse alejado mucho del lugar lamentablemente el tiempo pasaba y no podían encontrarlo y el miedo los empezaba a invadir ya viendo que la situación lo superaba decidieron dar aviso a la policía quienes comenzaron la búsqueda de Bobby por el lugar una posibilidad era que el niño hubiese caído al agua y se hubiese ahogado se buscó en el lago y se utilizaron bombas en el agua para que en caso de que el cuerpo estuviese en el fondo saliera a flote también se tuvo en cuenta la posibilidad de que el niño hubiese sido atacado por un caimán incluso se mataron varios de la zona para buscar restos del niño dentro de ellos y por supuesto se pensó en la posibilidad de un secuestro pero al no haber pedidos de rescate se descartó los días pasaron después pasaron semanas y pasaron meses mientras más tiempo pasaba parecía menos probable que se supiese que había pasado con Bobby ese 23 de agosto y mucho menos pensar que podría aparecer con vida pero ocho meses después de su desaparición ocurrió algo que daría una luz de esperanza para que el caso de Bobby se resolviera positivamente un niño que encajaba con la descripción de Bobby había sido visto por algunos testigos con William Cantwell Walters un vendedor ambulante William fue detenido y el niño fue puesto en custodia de la justicia la versión de William era que el niño no era Bobby sino que se llamaba Charles Bruce Anderson y él se estaba haciendo cargo del niño mientras su madre buscaba trabajo varias personas que conocían a William confirmaron su versión pero igualmente quedó preso mientras tanto el niño que se encontraba sucio fue bañado y mostrado a los Dunbar para que lo identificaran supuestamente por una marca de nacimiento y una cicatriz Lessie lo reconoció como Bobby y de esta forma el niño fue entregado a los Dunbar y no se lo llevaron a su casa parecía que todo iba a terminar ahí pero un día apareció en la comisaría una mujer llamada Julia Anderson quien decía ser la madre del niño y confirmaba también la versión de William Julia trabajaba en las faenas del campo de la familia Walters y había permitido a William que se llevara a su hijo por un viaje que duraría unos pocos días Julia quería que le devolvieran a su hijo la policía se comunicó con los Dunbar y le pidieron que se acercaran con el niño extrañamente en ese momento Julia no pudo asegurar que el chico era su hijo pero al día siguiente volvió a la policía y le permitieron desvestirlo y ahí con total certeza dijo que el niño si era Charles y no Bobby el caso era un escándalo por donde se lo mirara por un lado la policía encontraba un niño que no se sabía quién era los padres tanto los Dunbar como Julia habían tenido dudas sobre la identidad del niño y la justicia en su momento había entregado al niño a los Dunbar sin estar seguros que fuera Bobby parecía todo encaminado a resolverse en un juicio pero Julia Anderson era de bajos recursos así que no tenía la posibilidad de contratar un abogado por esto el niño fue entregado a los Dunbar nuevamente allí el niño creció como Bobby y se adaptó a la vida con Percy y Lessie por otro lado William Walters el vendedor ambulante fue llevado a juicio él siempre defendió su inocencia y no era el único muchos residentes de la ciudad de Poplarville Mississippi también defendieron su inocencia ya que lo conocían a él y al niño desde hacía tiempo y algunos desde antes de la desaparición de Bobby igualmente fue condenado por secuestro y estuvo dos años preso Julia rehizo su vida se casó y tuvo siete hijos Bobby creció convencido de ser hijo de Percy y Lessie se casó tuvo cuatro hijos y murió en el año 1966 pero la historia sobre Bobby inquietaba a una de sus nietas margaret Dunbar-Cutwright y comenzó a hacer su propia investigación inicialmente para confirmar que su abuelo era realmente Bobby Dunbar pero mientras más datos conseguía más dudas tenía uno de los hijos de Bobby Bob Dunbar Jr. en el año 2004 accedió a hacerse una prueba de ADN Percy y Lessie habían tenido otro hijo además de Bobby Alonso y Alonso había tenido hijos con quienes se podrían comparar la prueba de ADN tomada así fue que Bob Dunbar Jr. comparó su ADN con el ADN de su primo el resultado fue que no había parentesco alguno entre ellos lo que demostraba que Bobby quien vivió toda su vida creyendo ser hijo de Lessie y Percy no era quien creía ser sino que siempre había sido Charles Bruce Anderson hijo de Julia Anderson este resultado alegró a los descendientes de Julia y a los descendientes del fallecido William Walters quien fue exonerado de la acusación de secuestro en su contra con la prueba de ADN se cerraba un misterio que había sido iniciado por otro y que probablemente a esta altura ya no se puede resolver qué pasó realmente con Bobby ese 23 de agosto del año 1912 y nada más por el vídeo de hoy te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades actualizo dos veces por semana si el vídeo te gustó dale like y suscríbete si querés compartirlo mejor también te dejo dos vídeos recomendados